En algunas tortillerías en México, el precio del kilo de este alimento fluctúa entre los 24 pesos con 85 centavos, de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. Sin embargo, en algunas tortillerías de Guadalajara, el precio va de los 27 pesos hasta los 32 pesos el kilo de tortilla. La señora Silvia Lomelí dijo que el precio cada vez es más caro y todo se ha incrementado en lo que va del año. Sí, pues sí voy a seguir comiendo, porque son muy buenas las tortillas, pero sí están caras, muy caras. ¿Hasta qué precio ha llegado? Bueno, yo las he comprado hasta 32 pesos el kilo. Las señoras Mónica Espinosa y Arcelia Fernández compartieron que no pueden dejar de consumir tortilla por ser un alimento elemental de la canasta básica. Sí está un poco muy alto, muy elevado el precio, pero pues lo tenemos que consumir, si no, no podemos hacer otra cosa. Pero pues todo está subiendo. ¿Qué hacemos? No puede dejar de comer tortillita, ¿verdad? No, no podemos dejar de comer. Oye, ¿cuánto compra el día en promedio? No, yo con medio aquí lo tengo, pero pues hay familias que sí le batallan mucho. Indicaron que la mayoría de las tortillerías de la ciudad, el precio del kilo de tortillas se eleva de la noche a la mañana, por lo que a veces compran en supermercados que son más económicas en 12 pesos con 50 centavos, pero son de mala calidad. Con imágenes de Carlos Musiño, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.